Música Música Keliwanda, Keliwanda, hey Keliwanda, Nekanina, Mountain Waibola Keliwanda, Keliwanda, Nekanina, Keliwanda, hey Keliwanda, Keliwanda, hey Keliwanda, Nekanina, Mountain Waibola Keliwanda, Keliwanda, Nekanina, Keliwanda, hey Keliwanda, Nekanina, Mountain Waibola 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 No lo puclomba, n'almita o eno n'anwe Fúbola, sí, hundí, no, húbola, sí, hundí 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 Iyúayúe, nalana, guay no na hué Iyúayúe, ambesa, guay no na hué Nono pupu amba, nalmeita 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 guay no na hué